Bueno, ahora sí vamos a dialogar con Oscar Latanzi, es el gerente comercial de Agrometal. Bueno, Oscar, dos o tres conceptos con el cual podés definir esta máquina que estamos observando. Bueno, es una máquina que ha salido al mercado con toda la calidad y precisión de siembra que caracteriza a Agrometal, agregándole todo lo que es moderno en transporte por aire, y además es una máquina absolutamente operativa para el transporte, para el movimiento dentro del mismo campo, e incluso para el transporte sobre el carretón también. Esta disposición, digamos, esta innovación que ustedes ponen en práctica, ¿cómo lo hacen? ¿Investigando ustedes la necesidad del productor por otro lado? ¿Por dónde leen este norte que van mirando para progresar? Sí, es investigación, es necesidad del productor y es muchas veces lo que entra al mercado. De cualquier manera es algo que no se hace de un año para el otro, este desarrollo ha llevado dos años y algo, algunos meses, pero bueno, es lo que requiere a veces el productor y nosotros tratamos un poco como empresa líder de tratar de volcar al mercado y satisfacer al productor. Claro. Hablando del productor, muchas veces se fija en el ancho de labor, digamos. Digamos, ¿pudieron mejorar un poco esto o hasta dónde llegaron, digamos? Bueno, esta máquina, tenemos dos anchos de labor, en 9 metros y 11 metros, sin dejar de ser el ancho de transporte, 3 metros 50 o 4 metros o 3 metros y 80 de altura para transporte, lo cual permite llevarla arriba un carretón sin tener que desamar nada. Y el ancho de labor es un poco lo que uno va investigando, lo que le va diciendo el productor y bueno, ahí apuntamos y hasta eso es lo que estamos presentando hoy. Bueno, ¿esta máquina ya está disponible, digamos? ¿Con qué herramientas financieras se la está ofreciendo? Un momento bastante complicado, digamos, para el sector, pero ¿cuál es un poco el escenario que ustedes observan? Sí, la máquina esta se está haciendo una preserie, pero la realidad, la comercialización va a ser durante el año 2016. De cualquier manera, Agrometal para el resto de su cartel de productos, sí tiene herramientas financieras como convenio con bancos, incluso con condiciones propias. Bueno, esto de alguna manera forma parte también de todo lo que se está generando con la industria. ¿Cómo están trabajando ustedes en la planta? ¿Cómo se las arreglan con esto de los insumos que permanentemente se mueven hacia arriba? ¿Los precios por allí no se los pueden actualizar permanentemente? ¿Cuál es el escenario que tienen en la planta? Bueno, el escenario realmente es un poco... No es los mejores años, lógicamente. Lamentablemente hay muchas cosas que se están viviendo. No solamente es el año electoral, sino que también hay otros factores que están influyendo sobre la decisión de inversión del productor. De cualquier manera, y a pesar de que hay una venta que es mucho menor, todavía hoy podemos trabajar normalmente y, bueno, esperamos que esto dé un cambio para poder seguir trabajando normalmente. Muchos esperaban a esta altura del año, quizás, algún cambio de espíritu, digamos, una visión del productor un poco más positiva. ¿Ustedes ven esto o es prematuro todavía pensar en esto, digamos? Yo creo que la incertidumbre que tiene hoy el productor está dada fundamentalmente por el proceso eleccionario que estábamos en curso realmente. Por lo poco que hemos visto en el día de hoy, interés hay, después dentro de todos estos meses hay interés. Lo que está faltando hoy es la decisión final de realizar la inversión. Creo que ahí están afectando los factores que yo les decía, que puede ser, si bien es cierto que hubo una buena cosecha, está el factor del valor del producto, el valor de los insumos, que va influyendo en tomar una decisión y a lo mejor también de tener la incertidumbre de que a partir de un nuevo gobierno o de un cambio, pueda haber cambios también y a lo mejor también se especula con eso. Un gusto, gracias, Oscar. Gracias a ustedes.